Eres un buen caballo, ¿no? Eres un buen caballo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho! ¡Mucho! Aguanta. Creía que moriría aquí. Ve y ponte a salvo. ¡Mucho! 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 Vas a estar bien. Os debemos la vida. Con esta llave os haréis con la armadura de Gosaku. Dadle buen uso. ¿Habéis visto alguno la armadura? Jamás os haríamos mirarla. La reservábamos para alguien como vos. ¡Vamos! 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 Podéis hallar la paz, Señor Sakai. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! Aguanta. Gracias, señor Sakai. Estás a salvo. ¡Suscríbete! 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 Pronto serás libre. Mis oraciones tienen respuesta. Ve y ponte a salvo. ¡Suscríbete! ¡Me mal! ¡Suscríbete! 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 ¿Encontraron la llave de la armadura de Gosaku? ¡Ja! ¡Que se la queden y vayan con viento fresco! Gosaku no es más que una leyenda para niños. ¿Dudas que la armadura exista? Exacto. ¡Coged la llave y comprobadlo vos mismo, mi señor! ¡Eres ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos unidos? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?